hola bienvenido vamos a ver cómo borrar varios canales de f el estudio a la vez ya que no es algo muy intuitivo si no te ves el manual pues o no lo has visto cómo se hace pues no sabrás hacerlo hay que marcar ahora mismo tengo marcado el que hay que marcar todos los canales al mismo tiempo y para eso hay que aprovecharse del atajo de teclado que es control más zip más lo que es con el puntero de ratón ir seleccionando los canales que queramos borrar voy a seleccionar todos menos éste para que veáis cómo funciona ya he seleccionado todos ahora lo que tengo que hacer es ir a este punto y tenemos la opción ya de borrar los seleccionados o podemos también pulsar al más de ley pulsamos el botón izquierdo de ratón no sale un cuadro de confirmación le damos ok se borran todos los canales salvo el que no hemos seleccionado